Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con otro vídeo y vamos a seguir hablando, ya que estamos en esta fase tan importante como es la floración, y vamos a ver algunos aspectos. Ya sabemos que hay dos micronutrientes importantísimos de aplicar en esta fase, que si vives en Canarias o si tienes las flores así, ya tienes que estar aplicando estas cosas. Ya tenemos que estar aplicando los abonos para floración, que ya he dicho que aplicar fósforo, aplicar microelementos, aplicar borosín, todas estas cositas. Si queréis, como siempre digo, si queréis consultas más personalizadas, en especial los productos que yo estoy utilizando, los aminoácidos algas que yo utilizo o cualquier consulta en algo que creáis que pueda ayudaros, pues debajo de la descripción hay un número de teléfono y me podéis contactar por ahí, sería por un pago, pero por un pago económico e intentaría ayudarlo. Y también he creado un curso que es para identificar las carencias que puede tener tu planta. O sea, por ejemplo, como estas plantas que estamos viendo que tienen las puntas quemadas o cualquier otra cosa, una hoja redonda, una hoja doblada, todo eso suelen ser deficiencias nutricionales y las vemos en ese curso. Entonces, para cualquier cosa de esas, me consultáis al número de WhatsApp. Bueno, seguimos. Vamos a ver el... Vamos... estamos viendo aquí cómo va la fase de floración y vamos a ver la importancia que tiene un microelemento, que ya hemos hablado, boro sin, importantísimo en la fase de floración. Vamos a hablar del boro, en especial del boro, y nada, todas las cosas que... que hace en la floración, en especial. Por eso se recomienda, perdón, por eso se recomienda hacer aplicaciones de este micronutriente en esta fase. El boro es fundamental en los principales procesos fisiológicos de la planta, como son la división y el crecimiento celular. ¿Qué significa esto? Que no tan solo... ¿Qué es lo que vamos a ver? No tan solo para... para... para el tema de la floración, sino para después. También es bueno la división celular junto con el calcio para que la fruta pueda crecer. No tan solo el potasio, sino como la cáscara de fuera, para que entendáis un poco el crecimiento celular de esa... porque ya sabemos que el engorde del fruto va muy en el potasio, en la materia seca, en la grasa. El potasio sí es verdad, es fundamental para que el fruto engorde. Pero la división celular, que sobre todo te la da el calcio, junto con el boro, también es muy importante. Pero vamos a lo que es el tema de la polinización. Pero además, este micronutriente desempeña un papel clave en la polinización y el cuajado del fruto. En estas etapas, el boro aumenta la viabilidad de los granos de polen. O sea, lo que te está diciendo es que aumenta... O sea, que hace que cuaje más... Perdón. Que hace que cuaje más el polen, por así decirlo. Aumenta la viabilidad del polen. Estimula la producción y retención de las flores. Germinación y enlogación... Esto es muy importante. Y enlongación del tubo polínico. Y el desarrollo del fruto y de la semilla. O sea, es eso. Que no tan solo en la fase de floración, sino para después. También es bueno tener la planta bien nutrida del boro. Pero ya, hay que hacer ya aplicaciones. Si tenéis las plantas, sí, desde los primeros botones florales, Que ya empezaron aquí hace unas dos semanas. Ya tenemos que ir empezando a hacer aplicaciones de este. Ya hay que subirle a todos estos productos. Junto con el fósforo y los microelementos. También aplicar el microelemento. Todo esto. Recomiendo hacer también alguna aplicación foliar. No solo aplicaciones de tierra, sino hacer también alguna aplicación foliar. Porque sabemos que la aplicación foliar, aunque vaya en pequeñas cantidades, es rápido. Y el boro, que no es... Esto es un dato importante. Que hay gente que no conoce. Que el boro no le cuesta más. No es muy móvil en la planta. Entonces es bueno hacer aplicaciones de boro foliar. Porque lo vas a notar más. Y te va a dar mejor resultado. También hay que aplicar vía radicular. Tiene actividad en la producción y regulación de las hormonas. Y todo esto. Bueno. Más que nada lo que hace es que alarga el tubo polínico este. Y hace como que se toque el tema del polen. Y en consecuencia hace que ese polen cuaje. Y se cree el fruto. Entonces fijaros la importancia que tiene el boro para ahora, para esta fase. ¿Entendéis? Voy a repetirlo. Sobre todo eso. El alargamiento del tubo polínico. O sea, imaginaros las flores. Tiene sus estigmas, su talia, el tubo polínico. Y no me voy a poner muy científico ahora. Pues al alargarse eso. Hace que se toque el polen o algo así. Bueno, lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que hace que el polen cuaje mejor. O sea, en consecuencia se va a desarrollar un aguacate ahí. No es que se vaya a perder el polen. Llega la abejita con el polen. Hace que se toque bien. Hace que toque. Hay más posibilidades, por así decirlo. Al hacer el alargamiento ese del tubo polínico. Al tener una planta bien nutrida en boro. Y eso es muy, muy importante. También, ¿qué más podemos? Estoy viendo a ver si se me ha olvidado algo. Pero sobre todo era eso. El alargamiento del tubo polínico es una de las cosas más importantes. Que hace que el boro tan importante en eso. En esta fase cuaja el polen mejor. Al alargar el tubo polínico este hace que el polen cuaje. Y en consecuencia vamos a tener un fruto. Entonces eso es lo importante. Bueno, vamos a dejar el video aquí para no hacer el video muy largo. Porque principalmente la principal ventaja que tiene es esa. Como ya vimos, tiene muchas otras en la planta. Pero como estamos hablando de la floración, más que nada eso. También eso ayuda a metabolizar el nitrógeno. El boro interviene en proteínas, en azúcares y carbohidratos. Tiene muchas otras cosas, ¿no? Pero sobre todo eso. Evita que las ausinas se encuentren en concentraciones suficientes en la flor para producir un estímulo positivo. ¿Ves? Es muy importante el boro junto con el zinc. Muy importante. Ya en el próximo video a ver si miramos un poquito más el tema del zinc también. Pero eso. Pues nada, espero que os haya gustado el video. Como ya dije antes, para consultas, el cursito o algo de eso, al número de WhatsApp. Y nada, agradezco también a la gente que está compartiendo los videos. Que es muy importante porque ayuda al crecimiento del canal. Y sobre todo suscribiros y darle a la campanita porque si no YouTube no notifica. O sea, la gente que aprieta el botón de suscribirse, si no aprietas el botón de la campanita, tampoco YouTube no notifica de cuando se sube un nuevo video. Entonces es importante eso. Y nada, espero que les haya gustado el video, que les sirva y un saludo. Y nada, espero que les sirva y un saludo.